Hola, el día de hoy haremos un espiral de aire. Los materiales que utilizaré y que utilizarán ustedes serán un lápiz, una tijera, plastilina, fósforo, una vela y un palito de barrilla o palito chino. Primero con la plastilina, primero lo que harán es amoldarla y ponerla como un tipo cilindro que es cuadradito. Después en una hoja harán un espiral que le va a quedar como así, imagínense la hoja, así plano. Y después la van a recortar y en la parte del medio del espiral lo adaptarán a la puntita del palito de barrilla o palito chino. Ahora, vamos a prender la vela para que el espiral de papel se mueva. Vamos a prender la vela para que el espiral se mueva. Y ahora como podemos ver es que se está moviendo nuestro espiral de aire debido al gran calor y la gran energía que genera el fuego y además generando más el aire que pasa por aquí. Y como podemos ver, debido al más calor de aire o más fuego que genere la vela, se está moviendo mucho más rápido nuestro espiral. Esto también depende mucho también a la fuerza del aire que venga naturalmente. Y así hace que nuestro espiral se mueva más y más rápido. Y entre menos sea el fuego, menos se va a mover el espiral. Entonces, debido al calor que genera el fuego con una temperatura muy alta, Entonces, más el calor que hay, el espiral de papel la recibe y va mucho más rápido y depende también mucho. Entonces, llegamos a las conclusiones de que el movimiento de la espiral de papel se debe al calor y del aire que nos rodea, que es una fuerza, que es una fuerza, un aire caliente, provocando que este se ascienda y que la corriente de aire caliente que la espiral de papel rote sobre su propio eje vertical, donde está posado en el palito de parrilla o palito chino. Gracias.